¡Suscríbete! "...amor platónico. Se llama Ana Belén y es una monstruita muy guapa". ¡Cante Ana Belén! "...todavía recuerdo mis nervios cuando compartí escenario con ella". Claro, yo sé quién le gusta mucho a Ana Belén. ¿Quién? Santiago Segura. "...pero en el terreno de juego y vestido de corto es donde he recibido mi mayor trofeo". ¿Pero fútbol? "...todavía soy capaz de emocionarme al recordarlo". ¿En el terreno de juego? ¿Será simbólico o será verdad? Y si esto va de amores, os tengo que hablar de mis pequeños peludos. Pero qué seres tan maravillosos tenéis aquí en vuestro mundo. No puedo vivir sin ellos y siempre siguen a estas garras, pisen por donde pisen. ¿Tiene perros, Santiago? No. Y ahora entro pisando fuerte al escenario. ¡Gracias!